San Buenaventura era una idea indiable y malgastó 265 millones de dólares al tirar un elefante blanco. No me sorprende que estas personas que todo el día pasan recibiendo instrucciones en la página norteamericana y viajando a recibir instrucciones y cursos en Estados Unidos, hablen así. No me sorprende. Siempre ha habido una confinación contra la paz. Para que no crezca. Para que no crezca. Y ellos están cumpliendo su labor. Pase, por favor. Pase. Tampoco me sorprende. No me sorprende. Que un empresario Chuto, el empresario más deudor de impuestos, que ha estafado a Bolivia y a la paz en particular, más de 200 millones de bolivianos. En la venta de su empresa. No pagó. ¿Saben todo eso, no? Se vendió a sí mismo en Panamá. Y en Panamá vendió recién a los mexicanos. Devuelvan la plata del Fondioc. Bolivia dijo no. Bolivia dijo no. Deje de politizar su discurso. Deje de politizar su discurso. Bolivia dijo no. 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 Deje de politizar el discurso. No hagas política, es aniversario de la paz Respeta nuestro departamento Respeta nuestro departamento No hagas política Respeta, estamos rindiendo homenaje a la paz Respeta nuestro departamento Respeta nuestro departamento Estamos rindiendo homenaje No queremos que vengan a ser política Fuera No hagas política, siéntese Le exigimos respeto, le exigimos respeto. Bolivia dijo no, Bolivia dijo no, Bolivia dijo no.